¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, los saludamos con mucho gusto. Falta todavía un partido para que termine la jornada número uno del fútbol mexicano. Hay un par de partidos pendientes, se pospuso el de Mazatlán, se pospuso el del Atlas y hoy, hoy los Pumas arrancaron con victoria en el torneo. Beto Valdés, ¿cómo estás? ¿Qué pasa George? Un placer. Ceci, Paco Russo y toda la gente que nos ve en Punto Final en toda la Unión Americana. Un abrazo grande. Cecilio de los Santos, los Pumas, debutan con el pie derecho en el torneo, aunque se les había complicado por ahí en el primer tiempo del partido. ¿Cómo estás Cecilio? Muy bien y tú Jorge, un placer estar contigo, con Paco, con Beto, con el Russo. Un saludo a toda la Unión Americana, un lujo estar aquí con ustedes. Sí, sí se le complicó en el primer tiempo, pero me parece a mí que el uruguayo juega con Pumas hoy, se hace expulsar en la mitad de la cancha ganando el equipo de Juárez, se hace expulsar y creo que le da la ventaja a este equipo de Pumas, que en el segundo tiempo hace algunos cambios, modifica, no le da creo que más velocidad al equipo y termina ganando 2 a 1 con un penal bastante dudoso, por cierto. Del cual vamos a platicar un poco más adelante. Daniel Alberto Brailovski, Russo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Jorjito, un saludo para todos, especialmente a Paquito madrugando en España. Le falta el mate, si estuviera conmigo estaría tomando mate a esta hora, pero bueno, coincido con todo lo que están diciendo, tiene mucho que ver. Ahora, pregunto, Dani Alves lo mataban el año pasado, entró, metió un pase de gol y jugó bien. Y ahora, ¿la culpa de quién va a ser? Paco Palencia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Paco? La verdad es que hoy el ingreso de Dani Alves le cambia la cara al equipo de los Pumas. ¿Cómo estás, Paco? Hola, compañeros y a toda la Unión Americana. Sí, bueno, la verdad es que Dani entró bastante bien, a pesar de que ahora jugó ahora sí de lateral, porque para mí es su posición habitual, mete un pase de gol y le cambia la cara al partido, porque creo que, bueno, como dice el ruso, ni era tan malo el año pasado y ahora no fue tan bueno. Yo creo que ha mantenido un nivel más o menos elocuente, lo que pasa es que el equipo el año pasado no daba el do de pecho, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de él. Ahora, ninguna duda de que es un crack. No tenemos duda de eso, ¿verdad? Nunca hubo dudas. Pero si lo dejas pensar y le das tiempo y espacio, te pone pelotas, pero con una precisión tremenda. Hoy mete dos pelotas impresionantes. La del gol y... Claro, pero es cierto. La que estás diciendo, Jorgito, perdón, la que estás diciendo Beto es muy cierta, porque el gol, si vos te pones a mirar, mirar la repetición, te das cuenta del tiempo que tiene Dani para pensar, para imaginar y para dar el pase, a un tipo de esa capacidad no le podés dar tanto tiempo para pensar. Estoy totalmente de acuerdo. Y todavía me parece que Talavera, pues se la come, ¿no? Le pasa por el medio de las piernas, ¿no? Para mí, Talavera tiene que ver en el gol. Porque es su poste. Le pasa por el medio. Porque tiene que ir a esa zona, porque tiene que hacer el movimiento normal de un portero y no lo hace. La pelota le pasa entre las piernas. Pero no es tan fuerte. Y no es fuerte, por supuesto que no. Ahora, ojo, también entra Rubalcaba, Aleca Álvarez también. Y le dieron otra dinámica al equipo. Eso sí me gustó del equipo de Pumas, que no era lo del primer tiempo. Ahora, también la ventaja que da este muchacho Fernández. Pero contra 10. Claro, pero da la ventaja el uruguayo ruso, lamentable. Una falta en la mitad de la cancha, intrascendente. Y el tipo va a reclamarle al árbitro y le saca la roja y se acabó. Por una mentada de madre. Pero está, pero, pero... No, no, hay que estar metido. Claro. ¿Estás de acuerdo o no? Primero le aplaude. Primero le aplaude. Y no era ni falta de él, porque él dio la pelota. Y luego le empieza a reclamar y lo echan. Yo quiero resaltar un poco lo de Dani Alves, que decías de que pone dos muy buenos pases de gol, porque tiene mucha calidad. Pero también tienen que ver mucho los compañeros. Nadie atacaba el espacio en el primer tiempo ni en el segundo. Hasta que ataca el espacio, o sea, Salvio me parece, es cuando empieza Pumas a generar dos opciones. Porque todos eran centros de muy lejos, intentaban patear de fuera, pero no se veía una forma de trabajar, de que el equipo estuviera trabajado. Hasta que inconscientemente atacan el espacio es cuando se generan dos opciones de gol. Pero también lo que dice el ruso, el año pasado lo mataban, pero nadie se movía adecuadamente como para que él pudiera dar ese tipo de pases de gol. Ahora, siendo estrictos, en cuanto a funcionamiento, ni uno ni otro. Yo hablaba con los compañeros acá, oigan, lo de Juárez, la inversión que hacen, ahora llegó el Chaca y tienen a dueñas y tienen a Salcedo y tienen a futbolistas muy caros, y tú no ves un funcionamiento colectivo que realmente resalte, ¿no? ¡Gracias!